Regreso y estamos con Juan Ignacio Aranda, que está aquí. ¿Es Aranda o Aranda? Aranda. Aranda. ¿Dónde? Pero él es hijo de don Ignacio López Tarso, que mi papá descanse y hasta el cielo le mando un beso. Yo también. Ayer estuvo conmigo en el estreno. ¿Ah, sí? Ayer estuvo conmigo, yo dije, sí, dije, ahí estás, ahí estás. Gracias, no me regañó mucho. Pero sí le daste su talento, la verdad. Gracias, espero que sí. Sí, me dicen que le dé talento y gestos, bueno, algo es algo, a ver si hay talento también. Oye, y la memoria de tu papá, qué bruto. López Tarso memorizaba muy rápido y olvidaba rápido las obras. Sí, pero... O sea, metía otro cassette y cambiaba de obra, y olvidaba rápido, eso era maravilloso en López Tarso. Claro. Una semana después de hacer X obra, ya estaba memorizando otra. La otra. Y pasaba bien. Sí, sí. No sufría con el texto. Oye, en el Teatro San Jerónimo estaba haciendo tres obras diferentes en una semana. Así es. Así es. Aeroplanos y no sé qué otra. Así es. Y se iba de gira. Picasso. Ah, Picasso. Y otra. Aeroplanos, Picasso. Y otra. Y otra. Macario, creo que era Macario que estaba acá. Bueno, a veces hacíamos también Macario. Macario. Decía, papá, tendrás libre un día. Salió una función de Macario. Vámonos, desde siempre. No, pero cuando estaba haciendo tres obras, estaba haciendo la telenovela de Emilio Larrosa. Ah, aparte, sí es cierto. Por eso, Juan Ignacio estaba tratando de que entrara el récord Guinness. Sí. Que sería el primer actor en el mundo a esa edad. Así es. Porque tenía 90 años entonces. En estelarizar. En estelarizar. Hay actores mayores que salen un ratito, actúan, les aplauden muy bien en Inglaterra, ¿no? Se hace mucho. Y le dan un aplauso, se dice su texto y se va. Sí. No, López Tarso abría telón, cerraba talón, las tres obras. Las tres obras. Y una de gira. Ah, ya me acordé, el cartero. El cartero. El cartero, Aeroplanos y Picasso. Así es. Eran las tres obras que estaba haciendo. Y además estaba haciendo la telenovela de Emilio Larrosa. Una que era de rancho. Y Macario y Quijote, también hacíamos el Quijote. No. Yo trabajé muchísimo con él. Que es la que hacía con Araceli Arámbula. Sí, sí. Este, Carispán y Quijote. Bueno, y había un momento de la obra en que Araceli daba la espalda al público. La espalda. Y se quitaba la ropa. Sí. Tu papá hacía unas caras que se quedaba. Hasta el texto se le olvidaba. Tú sabes que siempre le ponían el mismo lienzo para que él hiciera un... Al final de la temporada del lienzo, que nadie vio, se lo regalaron a Araceli Arámbula. Sí, hay unas cosas así rarísimas que hacía mi papá. Repitió el mismo trazo, no sé, ¿te gustan 300 funciones? Y se lo regalaron, lo doblaron, se lo dio a Araceli. También comentaba que su mejor regalo era hacerle la función porque era, a ver, a Araceli Arámbula, la belleza de esa mujer, el cuerpo espectacular que tiene. Nada más decía así, por la espalda está así, imagínate. ¡Gracias!